Creo que fue una oportuna y correcta decisión del Ejecutivo Nacional el anuncio de todo este paquete de medidas en materia económica que vienen justo en un momento donde aparentemente se va creando un clima de intranquilidad, una sensación de descontrol de la economía si uno lee los medios o escucha los medios televisivos las noticias son, digamos, como para generar un clima de incertidumbre de falta de certeza y creo que el gobierno, y lo hemos dicho en estas entrevistas muchas veces lo que trata de hacer es calmar, tranquilizar la economía porque nada de lo que aparentemente se va expresando en materia de descontrol de las variables económicas son reales En primer lugar, creo que el Ejecutivo ha puesto énfasis en una idea que venimos compartiendo con todos los televidentes de América que es la decisión de no devaluar la moneda argentina frente al dólar de asaltos va a seguir siendo un mecanismo de ajuste periódico mensual de alrededor del 2,5% mensual Esto lo que da es certeza de cómo va a ser el proceso de los precios en la Argentina Por otro lado, la demostración concreta de lo que también acá anticipamos la caída de la actividad económica en el año 2020 que muchos agoreros, muchos especialistas como Esper, como el payaso de Millet y otros tantos hablan de un derrumbe catastrófico además de 12, 13 puntos del PBI los números reales de la economía indican de que la economía va a caer producto de la pandemia pero en números mucho más pequeños que lo que se están anunciando que está alrededor de entre el 8 y el 9% con una muy buena señal que anuncia el Ministro que en el mes de septiembre, por primera vez desde marzo que arrancó la cuarentena hasta el mes de septiembre es la primera vez que los ingresos del Estado comienzan en términos reales a ser superiores que la inflación